BYD contamos ya con un vehículo en cada uno de los segmentos pensando en llegar a todos nuestros clientes contamos desde vehículos subcompactos vehículos sedanes vehículos deportivos camionetas para 7 pasajeros sub para 5 pasajeros y una pick up actualmente BYD busca en la parte ambiental reducir un grado centígrado la temperatura del planeta y como punto secundario y no menos importante el tener acceso a todos los clientes y generar esta parte de nueva movilidad dando economía tener una mejor eficiencia en el tema de los motores manejamos en específico en la camioneta que estamos lanzando el día de hoy una tecnología BMI que significa Dual Mode with Intelligence esto quiere decir que combinamos dos motores un motor eléctrico que viene siendo el motor principal lo que hace diferente la tecnología híbrida que ya venimos conociendo y contamos con el motor a combustión el cual es únicamente un asistente en combinación la ventaja que tiene BYD Song Pro es que podemos recorrer hasta 101 kilómetros de autonomía eso a mi me parece buenísimo porque no tenemos que tener esa preocupación de estarnos deteniendo pues a cargar combustible otro punto muy importante de nuestra Song Pro es que todos los gadgets que tiene y la parte de seguridad pareciera que fuese un vehículo a lo mejor de un valor estimado de 650 mil pesos sin embargo BYD preocupado siempre por acceder a todos los clientes pone BYD Song Pro en 599 mil 880 que puedes contar en la parte de seguridad pues contamos con toda nuestra estructura de acero de alta resistencia 6 bolsas de aire sistema ADAS lo cual permite pues que tu conducción siempre sea mucho mejor y más segura y en la parte por ejemplo del confort pues todos los interiores de BYD se caracterizan por ser joviales por ser más futuristas muy cómodos me encantaría que tengan la oportunidad de subirse a uno y sentir este confort su pantalla giratoria que encanta siempre a los clientes la parte del cargador inalámbrico el wifi que nuestra marca ofrece sin costo durante dos años para que en tu conducción tú puedas recorrer aún así no teniendo datos en tu celular por ejemplo yo siempre les digo a todos los clientes que para poder entender la tecnología BYD te tienes que subir en el vehículo el día de hoy y en el lanzamiento a las mil primeras personas que generen su anticipo y concreten su venta tendrán acceso a dos años de servicio o 40 mil kilómetros sin costo adicional podrás acceder en caso de que requieras financiamiento a partir de un 50% de enganche una tasa preferencial del 8.88% entonces te invito a que vengas cheques el vehículo lo manejes y bueno aquí nosotros te asesoramos sobre qué beneficios tiene la marca es importante resaltarte nuestras garantías que son de 6 años o 150 mil kilómetros defensa defensa y 8 años o 200 mil kilómetros en la parte de baterías que es lo que de repente siempre nos puede preocupar un poquito me encantaría hablar hablando de las baterías siempre es una pregunta que hacen mucho los clientes y qué pasa si mi batería se descompone o cuánto tiempo dura esa batería nuestra batería tiene un tiempo promedio de vida útil de 16.5 años esto al 100% si tú cargaras todos los días el vehículo en promedio las personas recorremos 55 kilómetros diarios por tanto tú cargarías una vez a la semana entonces que quiere decir que tu vida útil podrá extenderse hasta 20 o 25 años la verdad es que entrar en esta parte nueva de las nuevas tecnologías híbridas enchufables o eléctricas te acerca a otro tipo de conducción nuestra ubicación manejamos dos puntos el primero es en Avenida Patria 1872 casi frente a Plaza Andares y el otro punto es Avenida Patria 120 pasando Avenida Vallarta ambas BYD Patria y BYD Zapopan son de Grupo Mag en la República Mexicana actualmente se cuenta con un promedio de 24 distribuidores se pretende que esto tenga un crecimiento al doble entrando el año los invitamos a que acudan nuestros puntos de venta en ambos distribuidores están aperturados de 9 de la mañana a 8 de la noche de lunes a viernes y fines de semana sábados de 9 a 7 o domingos de 10 a 6 BYD de 10 a 7 y y y y y Gracias.